Hoy es aprobado el presupuesto para la vigencia 2017 por un valor superior a los 703 mil millones, con lo cual el gobierno de Augusto Daniel Ramírez Huía puede ejecutar su segundo año de mandato y desarrollar todas las actividades y programas que están contemplados dentro del plan de desarrollo Valledupar avanza 2016, 2017, 2016, 2019 y se puede también informar a la comunidad entera de que este proyecto no sufrió mayores modificaciones, simplemente se le hicieron algunas recomendaciones puntuales a la administración para tener en cuenta y que creemos que es un presupuesto que puede ser ejecutado de acorde a las necesidades que hoy tiene nuestro municipio de Valledupar. Igual se le hizo un llamado también para mejorar el recaudo. Sí, eso es la constante preocupación de los diferentes corporados, es el recaudo, porque de eso depende de que todas esas partidas presupuestales que hoy se tengan puedan ser ejecutadas y puedan ser finalmente desarrolladas y puestas en marcha para la comunidad. Llega también al final otro periodo del consejo. Sí, aprovecho de una vez el espacio para invitar a la comunidad valduparense para el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, donde será la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Valledupar y estaremos entregando unos balances sobre qué fue lo que se hizo y cuál fue la labor que se desarrolló la corporación durante este tercer periodo de sesiones. Presidente, ¿cómo visiona Valledupar con este presupuesto? Bueno, creemos que es un presupuesto, como ya lo mencionaba anteriormente, que va de acorde a las necesidades que hoy está sufriendo el pueblo vallenato y que creemos que va a impactar positivamente en la reducción de todos esos índices que hoy están afectando a nuestra comunidad.